En América Latina, donde cerca del 25% de la población vive en asentamientos informales, no hemos podido garantizar un mejor hábitat para estas poblaciones. Más de 70 años de inversión de políticas públicas no han logrado una reducción significativa del número de personas que viven en condiciones vulnerables y en barrios precarios. Con esta preocupación y además la suma de la pandemia por COVID-19, se gestó una alianza muy importante entre comunidades de base, organismos del tercer sector, la academia, entidades internacionales que conformaron Sinergias para la Solidaridad. Hoy quiero recomendar el Decálogo para el Mejoramiento Integral de Barrios, que es una iniciativa de Sinergias por la Solidaridad para la recuperación de los asentamientos informales, el proceso de mejoramiento integral en ellos en épocas de pospandemia. Este decálogo contiene 10 lineamientos que están pensados como una hoja de ruta para el mejoramiento integral de barrios en América Latina. Entre estos lineamientos se encuentran el primero, que es gobernanza territorial, en el marco de un compromiso político multiactural. El segundo, que es la política pública, que está enmarcada dentro de los principios de función ecológica y social de la propiedad. El tercer punto es la provisión de infraestructura, que es la que garantiza la provisión de servicios básicos con acceso universal. El cuarto punto del decálogo es planeación territorial multiescalar, liderado por los pobladores de los barrios y con la cooperación tanto del tercer sector como de la acción pública. Allí la academia también tiene un papel fundamental. El otro punto es el reconocimiento político para proteger los derechos de los habitantes de estos asentamientos y protegerlos también de la estigmatización de que son víctimas por su lugar de residencia. Otro de los lineamientos del decálogo es la diversidad social, a partir de la cual se propone trabajar con el enfoque interseccional. Está después también el punto de economías solidarias, con énfasis en reactivación económica, reactivación verde y promoción de economía circular, con énfasis también en las economías de carácter local. El diálogo es el diálogo de saberes, que es tan importante en los procesos urbanos y particularmente en el mejoramiento integral de barrios para garantizar que la participación ciudadana tiene efectos en la planeación y también que los conocimientos locales de personas que han autogestionado sus territorios son tenidos en cuenta en términos de planeación y ejecución de los proyectos. El noveno punto del decálogo es la memoria colectiva, que es tan importante conservar y proteger en los procesos de mejoramiento integral de barrios para garantizar que esos lazos de vecindad y que todo el conocimiento que se ha construido de manera conjunta se puede preservar aún después del proceso de mejoramiento integral de barrios. Como último punto, el decálogo propone la justicia climática con el objetivo de reducir los riesgos y aumentar la resiliencia de los residentes de estos barrios a partir de los programas de mejoramiento integral con un enfoque en el que el medio ambiente tiene un papel protagónico. Los invito a conocer este decálogo promovido por Sinergias por la Solidaridad para que pueda ser implementado en sus regiones, en las ciudades, en América Latina durante la época de recuperación que vamos a tener posterior a la pandemia por COVID-19.